Voy a dormir, dientes de flores, cofía de rocío, manos de hierba, tú, no te guisas fina, tenme puestas de las sábanas de frosas, llene del don de mungos de esta calle. Voy a dormir, mauriza mía, acuéstate, ponme una lámpara en la cabecera, una constela cierta que te muestre, todas son buenas. Bájale un poquito, déjame sola, oye el ruta de los flores, me apuna un pie celeste desde arriba y un paso, detrás a uno como paso para que olvides. Gracias. Ah, un empajo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dice que no insista, que es salir. Gracias. 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 Gracias.